José José. El príncipe de la canción que todavía sigue con las secuelas de esa caída que tuvo allá en Querétaro, ¿te acuerdas? Que fue impresionante, todavía le duele la pierna. Y pues esa parálisis que tiene de su lado izquierdo en su cara, que le ha costado mucho, pero sigue adelante. Sigue en nuestro país. Así es, y dice que no se quiere retirar y pone entre dicho si participará en el musical que está haciendo su hijo José Joy. A Mari Crech. Así es. Ese es regreso. Y ya para el intérprete mexicano habló de todo, de la enfermedad de Lyme que desde hace seis años padece. Que ya es la última fase de tratamientos de ventilación y de desinflamación. Yo estoy en plena lucha con una enfermedad tan complicada como la diabetes y la enfermedad de Lyme que combinadas son una granada de mano para impedirte respirar, impedirte ver, impedirte caminar. De su economía, que a la fecha continúa tratando de sanear y principal motivo por el que aún no piensa en el retiro. No vivo abajo de un puente. ¿Me explico? Vivo muy bonito, pero también de repente me atraso con la renta. Yo digo que lo que va a determinar el retiro en mi caso sería el control de calidad de lo que se está haciendo. Y del musical Amar y Querer, en el que su participación continúa en suspenso. La obra está muy bien escrita. Lo primero es ver si yo voy a poder estar por mis compromisos de este año. Y habrá que hacer un casting para darle gusto al empresario que quiere gente bien famosa para poner en la marquesina. A mi gusto yo llevaba a Kika Edgar, a Edith Márquez, a Susana Zabaleta. Con información de Marta Cabañas, Televisa Espectáculos.